Música Verga, en la torre de la derecha hay uno wey, creo que desde ahí se ve Ya lo vi, si, 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 lo vi, lo vi ¡Andy Sur me están disparando! ¡Ay, vaya, me dedico! Uy, ese poder es tan putito que no, no, no Adiós Le di, pero se me fue Se tira el piso justo cuando le dispoge ¡Ah, ya te pego! ¡Ah, maté a dos! No, por lo menos No, 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 no', no, no ¡Suscríbete a nuestro video! Uy, eso no es Ya les voy hasta aquí, ahí yo Luego, luego, estamos aquí enfrente Ah, qué bonita muerte Mami, cómo son camperos estos güeyes Está en la puerta de abajo Toma pinche Frank No, chinga, tu madre Cómo me regreso Ah, puta madre Yo creo que mi radar ya no está No, sí, sí está Chinga Está hasta abajo Yo creo que se va a bajar Porque el radar me marca De cuál es el de camión Tampoco Entonces, ¿qué le doy yo? ¿Me espero a que salgas? Ya, ya me metí Este... Está subyendo el mapa, ¿no? Wow, eso es bueno Hay un enemigo en el mapa 150 metros Son más débiles que cuando comenzaron Tampoco Así se mató. Que buen disparo. Sector Alpha asegurado. Enemigos, a unos 60 metros de mi posición. Los estadounidenses. Eviten que las fuerzas estadounidenses conquisten todos los sectores. Bajo. Acabo de aventar. Ah, no. Sigue arriba. No, no, no. Sigue arriba. Sigue arriba, sigue arriba. Muerto. Muy buena. No lo veo. No. Bueno. Eh, ¿dónde estás? Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y ¡Felices Juegos! Y... 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 Y...